Un escritor es intrínsecamente incapaz de decir la verdad, por eso llamamos ficción a lo que escribe. Así lo expresó uno de los más brillantes hombres de las letras del siglo XX. Los libros de William Faulkner nos revelan a un escritor de espíritu nostálgico que transmite este sentimiento a sus más brillantes obras. Las frases de William Faulkner nos presentan a un hombre de tendencias modernistas. Su obra siguió la tradición experimental de escritores europeos como James Joyce, Frank Kafka o Virginia Woolf. Innovó en el uso de nuevas técnicas literarias, entre las que destacaron el monólogo interior, los saltos en el tiempo dentro de la narración o la inclusión de múltiples narradores o puntos de vista. Los libros de William Faulkner lo consagran como uno de los más importantes referentes de la literatura estadounidense, y en particular de las letras sureñas. Destacó entre los modernistas de la década de 1930 y sus obras le han sobrevivido por generaciones. En este vídeo de Frases de la Vida descubriremos los mejores libros de William Faulkner, obras que sirvieron de escuela literaria para las nuevas generaciones de escritores y que aún hoy mantienen su vigencia. Comencemos. 5. Libros de William Faulkner, pionero de la innovación narrativa. 1. El ruido y la furia, 1929. El cuarto de los libros de William Faulkner, publicado en 1929, es quizá de los más destacados en su obra. Esta magistral novela aborda uno de los temas recurrentes de la literatura de Faulkner, la decadencia familiar, un texto marcado por la influencia de Ulises de James Joyce, que narra la decadencia y final destrucción de un viejo linaje del sur de los Estados Unidos. La familia Compson. Las diferentes secciones de la novela plantean el testimonio de cada uno de los miembros de la familia, mientras Faulkner se aventura al manejo de complejísimas voces narrativas. Una obra polifónica que se ha convertido en un auténtico clásico entre los libros de William Faulkner y de los más aclamados por la crítica. 2. Mientras agonizó, 1930. El mismo autor señala que la novela estuvo culminada en seis frenéticas semanas, mientras trabajaba como bombero y vigilante nocturno en la central eléctrica de la Universidad de Mississippi. Publicada en 1930, narra la historia de una familia, Adi Bandern, su marido y sus seis hijos. Luego de la muerte de Adi, algunos extraños secretos comienzan a salir a la luz. Una de las hijas es ilegítima. El viudo ya no está en la búsqueda de una nueva esposa y otra de las hijas está embarazada y piensa en abortar. En esta novela se unen lo trágico, lo cómico y lo grotesco, y el autor ha expresado su afán de someter a sus personajes a las dos peores catástrofes que pueden sufrir los hombres, el fuego y la inundación. La mayor relevancia a nivel técnico es que la obra está narrada en presente por 15 personajes distintos, incluida Adi, la difunta. 3. Luz de agosto, 1932. En Faulkner, la temática de las diferencias raciales de la sociedad norteamericana es recurrente. Luz de agosto, novela publicada en 1932, es muestra de ello. Su protagonista, Joe Christmas, sufre la condena social de ser un negro blanco, es decir, un blanco con antepasado de color. La madre de Joe murió durante el parto y el pequeño obtuvo su crianza en un orfanato para niños blancos. Años más tarde, al ser testigo de sucesos que no debería haber visto, es obligada a marcharse, iniciando así una vida de vagabundo en la cual las más grandes fatalidades se suceden una tras otra. Esta novela visceral, desaforada y torrencial, retrata los instintos violentos de una sociedad herida en la médula por la discriminación racial, con una maestría narrativa que la convierte en uno de los más destacados libros de William Faulkner. 4. Absabalon, Absabalon, 1936. Entre los más conocidos libros del autor, debe mencionarse esta bestial novela, sobre la que su editor y su amigo, Bel Cerf, diría, es una historia torturada y una tortura escribirla. Compleja como pocas, narra la historia de un hombre que quiso tener un hijo a fuerza de orgullo. Terminó teniendo demasiados, y justamente sus hijos fueron quienes signaron su destrucción. Su título es una cita bíblica que se refiere a Absabalon, uno de los descendientes del rey David, que se rebeló contra su padre. Esta enigmática obra aborda la compleja temática del racismo en los Estados Unidos, el difícil contexto histórico y cultural de la época de la esclavitud, así como las luchas interiores por el conocimiento y la inexistencia de la objetividad. 5. Una fábula, 1954. Una verdadera obra maestra entre los libros de William Faulkner, llegando incluso a ser galardonada con el premio Pulitzer. Esta es una novela lúcida, crítica y despiadada, que se ubica en el universo de la guerra, y que se empeña en poner de manifiesto la desolación, el absurdo y la verosimilitud en una misma medida. Una fábula narra la verdadera historia del soldado desconocido que se encuentra enterrado en el Arco de Triunfo de París. Se cuenta que el hombre era cabo de un regimiento francés en la Primera Guerra Mundial, y que se negaba a atacar a los enemigos, intentando inútilmente aplicar los principios de pacifismo en pleno campo de batalla. Publicada en 1954, la obra relata la crueldad de la guerra, pero también la esperanza de que el ser humano, en su grandeza, puede prevalecer. Aquí concluye nuestro recorrido. ¿Qué te han parecido estas recomendaciones? ¿Qué libro de William Faulkner leerías primero? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y compartirlo con todos los amantes de las letras. También puedes suscribirte a Frases de la Vida y activar la campanita de notificaciones, para no perderte ninguna de nuestras frases y sugerencias literarias. ¡Hasta la próxima!